El Papa Juan Pablo II en 1984 suspendió al Padre Miguel de Escoto de sus privilegios luego de haber entrado al gobierno sandinista como Ministro de Relaciones Exteriores. A casi 30 años, el Papa Francisco ha levantado esta suspensión a Divinis producto de una carta que el Padre de Escoto le enviara. Yo quería haber tenido la posibilidad de celebrar por lo menos una vez la Santa Eucaristía antes de morir y se lo dije en una carta muy personal, muy corta y con mucho amor al Papa Francisco en una carta que le escribí y esta es la respuesta. Es un nuevo día y eso nos pone muy felices, pero a mí en lo personal, te voy a ser franco, que siento mucha gratitud porque durante todo este periodo yo nunca sentí resentimiento, rencor o ninguna de esas cosas horribles. Durante la entrevista, el Padre Miguel de Escoto dijo que su anhelo es poder oficializar una misa con su eminencia Cardenal Miguel Ovando y Bravo. Lo voy a hacer pronto, pero lo quiero celebrar con el Cardenal Miguel Ovando y Bravo. Yo se lo había dicho a él antes de que esto sucediera, le dijo, si llega a suceder la eminencia, yo quiero con usted celebrarla y me ayuda y así lo haremos. Esta noticia es de mucha alegría para Nicaragua y el mundo. Ahora el Padre Miguel de Escoto se prepara para poder oficializar su primera misa luego de 29 años, 6 meses y 9 días. Carlos Paniagua, Noticiero 6.